¡Suscríbete! ¡Chavos, cuando yo diga tres, tienen que gritar como vaqueros! ¡Una, dos, tres! Me dice mi esposa que el DIF municipal va a poner 15 bicicletas para los niños. Y aparte, también de FM, también va a poner algunas bicicletas. Entonces, como el DIF va a poner 15 bicicletas, pues yo también pondremos otras 15 bicicletas para todos ustedes, para que se rifen el día de hoy. ¡Fuerte el aplauso! ¡El Grupo Betún! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!